En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Dime. Muy buenos días. Buenos días. Quisiera hablar con el señor don Javier... Sí. Bien, le llamo de la iglesia de... Sí, sí, sí. Referente a una ceremonia que tienen ustedes el día 17 de julio. Sí. Vale, me voy a presentar hoy don Tomás, soy uno de los sacerdotes que lleva toda la documentación eclesiástica de la ceremonia. Sí. Sí. ¿Qué tiempo lleváis de relación? Llevamos tres años, por ahí, o tres años y medio, será más o menos. ¿Cuál es, cómo es tu situación, por ejemplo, con Nuria? ¿La quieres por su corazón, por su amor? ¿La quieres por esa ilusión que te hace venir a la casa de Dios a casarte? Yo creo que es un cúmulo de cosas, pero yo la quiero por todo, por la forma de ser de ella, por que me ayuda, porque es buena persona, que yo considero que es buena persona. Sí. ¿Qué lleváis? Tres años, ¿verdad? Tres años y medio. Ya se conoce un poquito una persona, ¿verdad? Bien. ¿Qué pensáis, por ejemplo, de todo esto que está ocurriendo, sobre lo que es estas personas que vienen ya que no son vírgenes, que vienen ya, digamos, con otras relaciones? ¿Qué opinas tú de esto, Javier? Yo que sé, cada uno, yo creo que es algo libre ya para hacer lo que yo considero oportuno, pero... ¿En tu caso, por ejemplo? Cada uno, cada uno es... Yo en mi caso prefiero llegar virgen al matrimonio. Tú eres virgen, ¿verdad, Javier? Sí, sí, sí. Me encanta escuchar eso. ¿Y cuántos años tienes, Javier? Tengo 40 años. 40 años. Exactamente. ¿Y ella es virgen también? Sí, yo creo que sí. Sí. Por lo menos me ha dicho a mí que sí. Bueno, es muy bonito, es muy bonito. Hay pocas parejas ya que ya puedan confesar con 40 años como tú, Javier, y te agradezco que estés haciendo esta confesión de que vengas virgen como vienes. Lo que sí te voy a decir, Javier, y estamos hablando con confianza, y sobre todo abiertos a la confianza, no me puedes negar de que actividad sexual, aunque sea masturbándose, sí la hacéis. Yo conmigo mismo, sí. ¿Y qué te haces? Pues tú te haces tus, como se dice, entre los chelotes, los jóvenes, que os decís entre vosotros, os hacéis vuestras pajicas, ¿verdad? Pajillas, sí. Sí. Bueno, de toda la manera, Javier, es muy importante. ¿Cómo ves la noche? ¿Cómo ves la noche cuando ya te acuestes con ella y cuando de verdad ya tengas esa autorización de Dios para poderla sentir dentro de ti? Pues, por una parte, deseándola, pues, deseando que llegue ese día. ¿Tienes miedo de cuando ella vea, por ejemplo, pues, hay que reconocerlo, Javier, cuando te vea desde, tienes 40 años, cuando ella vea, cuando estáis desnudos y ella vea que tienes todo eso para ella, todo, pero todo, claro. Y son 40 años que eso tiene que estar casi a reventar. Entonces tienes que tener, como yo digo, con los jóvenes me gusta hablar mucho con vosotros, tienes que tener el depósito, que eso tiene que ser, vamos, como, lo tienes que tener como, como se llama esto que me gusta a mí tanto, como la cuajada. ¿Cuántas pajillas te haces una semana, más o menos? Yo qué sé, yo no he... Tres o cuatro, ¿no? Menos. Menos. ¿Alguna te ha hecho ella también, verdad? No, ella no. Ella no. Bueno, es mejor, que no te toque hasta el día de... No, 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 no. Sí, sí, tienes que tener buen aparato, sí. Caería. Sí. Una cosa que te quiero comentar, vamos a limpiar un poco todos estos pecados. Vamos a rezar a un Padre Nuestro para limpiarlos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reza tú, por favor. Javier. Tengan los de los que lo hay en la base de tu puntaza, llena tierra como el cielo, cuando estés cada día, nos de los que nos perdonamos en el tres de los lugares, y no nos dejes que en la tentación me digan a la de mala. Sí. Y usted salve María y el aire de gracias. Señor es contigo. Bendito tú eres. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre mía, cuando te la enganches, la que le vas a dar. Bueno, tengo mucha prisa. O sea, ya que estoy en Logroño y tengo que llegar a Burgos. Vale, pues no te preocupes. A ver si esta semana que hay una bandolera. Y a aguantar hasta el día de la broma. Le voy a pasar de todas maneras a la secretaría, ¿de acuerdo? Que Dios te bendiga. Chapo, que te licito. Que es una broma de cadena diar. ¿Eh? Que es una broma de cadena diar. Delicido a Montalvo. Escucha, Javier. A ver, dime. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día, que te estamos gastando con todo el cariño de parte de Luis una broma telefónica de Padre Montalvo. Y que tengas felicidad en el día de tu matrimonio, ¿eh? Vale. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Adiós a los dos. Venga, a todos. En Cadena Día, atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Día, atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora o señorita, doña... De parte. Hola, muy buenos días. Me voy a presentar. Soy el presidente del departamento de nuevas tarjetas de crédito de... Y soy el responsable de pequeñas incidencias que se puedan estar creando con las tarjetas. Me han pasado un informe de lo suyo. Estamos hablando de que usted tiene una cosa pendiente de 600 euros con este banco. Y a mí lo que sí me está, digamos, sorprendiendo muchísimo es que usted ha dejado pendiente este dinero, pero se ha marchado usted a la competencia de otro banco. Usted tendrá que pagarme este dinero, señora. Ajá, correcto. Pero sí, pero ¿cuándo va usted a pagar este dinero? ¿Cuándo? Sí. Bueno, cuando yo quiera, ¿no? Cuando yo pueda. No la entiendo, perdóneme, su contestación. Ah, no entiende mi contestación. Bueno. Cuando yo pueda. Pues yo le pediría, por favor, que no lo pagara ya, porque si no me voy a sentir obligado, y se lo digo desde las mayores disculpas, pero me voy a sentir obligado a tener que bloquear cualquier tipo de movimiento de cuenta que tenga usted. Es decir, yo sé que usted está recibiendo una ayuda en este banco por encontrarse en el INEM, pero ante este tipo de situaciones y esta contestación que me está dando usted, pues tendremos que hacer efectivo el cobro directamente de este dinero. Pues bueno, puedes hacer efectivo lo que tú quieras, pero si no hay ingresos, no hay ingresos, que sí, que puedes hacer efectivo lo que tú quieras. Yo la llamo para decirla claramente, de una manera muy elegante, pero muy clara, de que pague la deuda que tiene con nosotros con... Ajá. ¿Me entiende? Y si no me voy a sentir obligado, y se lo digo de corazón, me voy a sentir obligado a tenerla que quitar hasta donde está usted en su techo. ¿Qué techo me vas a quitar si yo no tengo techo? Bueno, me refiero, cuando le digo un techo, le digo que cualquier propiedad o cualquier movimiento de dinero que podamos... ¿Pero qué propiedad es? Si yo soy solvente. Soy solvente, pero donde no va a ser usted solvente es en la cárcel, señora. Cuando le llevemos a la cárcel seguramente que ahí no va a ser solvente. ¿Usted qué se piensa? ¿Que está usted en su país allí con la samba, señora? Sí, seguro. Pues que sepa usted que va a recibir una carta de la cual, si no me ingresa este dinero, posiblemente va a estar usted en carnavales, pero en un sitio muy especial. Va a estar usted con Julián Muñoz. Ah, en la laurín de la torre. Correcto. ¡Qué bien! Sí, ahora si quiere usted cantenme algo en brasileño ya, y ya cerramos esta conversación. No, no, no se me da muy bien. ¡Paga, paga, paga todos los talegus! ¡Paga los talegus que te lo gastas todo y luego no quieres pagar, amor mío! ¡Abre todas tus portas a tu corazao! ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Paga los talegus que quieres que paga los talegus de la visa! ¡Paga los talegus a la... ¡Que te gustan mucho, mucho las caipiriñas! ¡Te paso un momentito con una persona que te quiere saludar! ¡Vale, vale! ¡Un segundito! ¡Te voy a pasar con Julián Muñoz! ¡Hola, Julián Muñoz! ¿Cómo estás? ¡Ay, a ti, a ti, a ti! ¡Sabe más que lo estoy haciendo! ¡Bueno, Echiane! ¡Echiane! ¡Echiane, cariño! ¡Que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena de Calde! ¡Que soy Isidro Montalvo! ¡Muy bien, Isidro! ¡Bueno, bonita! ¡Viva Brasil! ¡Viva Brasil, Rio de Janeiro! ¡Qué lindo! ¡Todo bien, todo bien! ¡Un beijo, un beijo! ¡Oh, obrigado, obrigado! ¡Chao, chao, obrigado! ¡Atrévete con Javier Cárdenas! En Cadena Vial ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas ¡Dime! Eh, buenos días, señor Sí Hola, buenos días ¿Le llamamos de aquí, del hospital? Sí Hola, buenos días Vamos, es para la cita de lo de la vasectomía, ¿eh? Sí, ¿para cuándo? ¿Qué día laboral le vino usted bien? No da igual Sí, por la mañana, cualquier hora, que sea Por la mañana, ¿no? Tendría que ser la primera hora, ¿eh? María Ángeles, mírame a ver cómo tengo el martes o miércoles, ¿eh? Sí, a partir de las ocho, ¿eh? Bueno, ¿qué tal va la cosa, don Javier? Bien, bien Bien, ¿no? Bueno, ya le han comentado que tendrá que venir usted en ayunas Sí Y luego tendrá que venir usted rapsurado, ¿eh? Sí ¿Eso cómo lo va a hacer usted? Rapsurarme que entero Es decir, lo tiene usted con pelo todo, ¿no? Sí, sí Bueno, pues es necesario, tenemos que limpiar de ese cuenta De que tendremos que abrir un poquito la bolsa de las bolitas Entonces, ahí tendremos que meter un poquito de bisturí Entonces, a ver si puede usted depilarse todo eso ¿Eso se lo va a hacer su señora o se lo va a hacer usted? Sí, vamos, lo haremos entre los dos Bueno, pues entre los dos ustedes, como ustedes puedan Pues se van haciendo ustedes Pero vamos, cuanto más aceitadito mejor Porque así trabajamos nosotros bastante bien Vamos a ver, una pregunta que le voy a hacer Normalmente, usted cuando suelta, digamos, esperma ¿Qué cantidad de esperma me refiero? ¿Lo suelta usted por chorros, por partes? ¿Cómo hace usted la eyaculación? Por partes, hombre, chorro Mucho, mucho chorro, ¿no? Por partes, sí Más o menos Entonces, ¿qué tiene usted? Primero lo que es una expulsión ¡Fuf! De golpe Sí Y luego va usted sueltando menos, ¿no? Sí, así es Vale, dígame usted el color suyo de esperma, por favor No, blanco Vamos, alguna vez es más bien transparente Depende Dígame eso de transparente Porque eso hay veces que hay que analizarlo ¿Lo de transparente cómo es? Hombre, transparente, no Es muy transparente Sí, creo que es un poco como gelaginoso De gelatina No, no ¿Color cuajada? Sí Ha sido un color blanco Ha sido una vez Una mitad más clarito, pero tampoco mucho Vale, vale Depende Otra cosa Gracias, María Ángeles, por los informes Vamos a... Otra cosa ¿Cuánto... A la semana, más o menos ¿Qué relaciones tenía usted? A la semana, pues... Una o dos veces Una o dos veces Bueno, digamos el nivel de España Que no hace falta tampoco Que lo animemos mucho Correcto, sí A dos veces ¿Qué le iba a decir? Dígame usted, se lo digo porque Ya sabe usted que el pene lleva Un, digamos, conducto de esperma Que es lo que le vamos a cortar nosotros Para que usted no tenga ningún problema Y entonces Ese, digamos, conducto de tubería Como la llamamos nosotros Donde va el esperma De pene como se lo cortemos Es de pene también A como tenga usted Es decir, ¿a qué lado tiene usted normalmente el pene? ¿Lo tiene usted torcido un poco? Sí, sí ¿A qué lado lo tiene usted torcido? Lo tengo así en la mitad Que lleva para arriba Y hacia la derecha Hacia la derecha, digamos Que según tengo ya la mimito aquí en mi pizarra Estoy viendo el conducto Claro, lo tiene usted hacia la derecha ¿Normalmente qué postura la utiliza usted En la relación sexual con su mujer? Pues yo mismo arriba Porque es más delga que yo Y como he hecho lo harto Me parece que no se ve siquiera Vale, vale Que entonces su mujer se pone arriba Usted abajo Y digamos que, bueno Que trabaje un poquillo ella, ¿no? En este caso Que hay confianza, ¿verdad? Sí Vale, pues perfecto Bueno, pues de todas maneras A partir de ahora Ya sabe usted Que para la semana que viene Le voy a dar cita para el martes ¿Eh? Sí Y otra cosa Desde hoy hasta el martes A ver si me podría usted Traer una botella de estas De agua mineral llena de semen Una botella llena Si pudiera usted Desde hoy hasta el martes Que le voy a operar Traer una garrafita De dos litros y medio O tres Es para dejarlo aquí Pues si algún día tenemos problemas De requesón De esta manera le debe pasar un momentito Con el departamento de operación ¿Eh? Le paso un momentito Al departamento de operación ¡Cuñado! ¡Has caído! ¡Has caído! ¡Has caído! ¡Has caído! ¿Qué yo p***? Dígame Isidro Montarbo ¿Cómo estamos simpáticos? Te voy a decir lo que es de todo el mundo Te oigo todos los días Y he caído como un chiche ¿Qué yo p*** eres? Eres el meo Eres el meo Gastando bromas ¡Muchas gracias! Un abrazo grande Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Qué? Hola a mí Buenos días Le llamamos del servicio De telefonías móviles De m*** ¿Es usted la señora Montserrat? Sí, sí Hola, pues muy buenos días Vamos a ver Soy el responsable Del departamento De tarjetas Y le llamo referente A si usted ha ido A confirmar El servicio De la tarjeta Que tenía usted Con un problema De operación nula De mensajes Sí, sí Me la han dado nueva Vale, perfecto Señora Montserrat En primer lugar Nosotros Ya sabe usted Que estamos abiertos Por completo A ustedes Y por supuesto Nos interesa Que ustedes estén cómodos Lo que sí tengo que comunicarle Es que esa tarjeta Que le hemos dado nueva Tenemos que cobrársela Más luego Por supuesto ¿Cuánto cobran? Pues le cuento Miren La tarjeta son 187 187 Sí, con 14 Con 14 La tarjeta no La devuelvo ahora mismo Esto me lo tenían que haber dicho En el momento Que me han dado la tarjeta Si ustedes no tienen personas Competentes Para informar A un cliente No es culpa mía Yo no estoy dispuesta A pagar 187 euros Por una tarjeta Que a mí no me han informado Señora Yo le voy a cobrar esto Que ya se lo vamos a pasar Por el banco Y usted No me lo pasa Porque lo retiraré Escúcheme No, pero bueno Le cobran directamente Por el banco 187 euros Bueno, pues la anularé Ahora mismo No, no Llame usted donde tenga que llamar Y haga usted lo que quiera Lo que no podemos hacer Señora Usted me está faltando respeto ¿Cómo me puede hablar de esa manera? No, yo no la estoy hablando De ninguna manera Señora Me está usted faltando el respeto a mí Que está hablando usted con su marido Y a mí no me importa Que tenga usted una conversación Pero tendría que consultar ¿Usted lo que me está diciendo? ¿O qué hago? No, es que perdóneme ¿Usted qué se piensa? ¿Que nosotros aquí estamos trabajando para ustedes gratuitamente? No Tú avísame antes Y yo te diré si me interesa o no me interesa Me va a disculpar señora Pero es usted una analfabeta ¿Pero cómo se permite usted el lujo de hacer esto? Es que me está usted llamando a mí De que nosotros no somos ¿Cómo se permite usted el lujo cuando ya usted no le falta el respeto? Discúlpeme señora Me está faltando usted el respeto a mí Te voy a mandar un texto de reclamaciones Perdón un momento Que está mi jefe de departamento Eh, Paco Nada, que estoy teniendo un problema con la operadora La chica esta que ha ido a recoger la tarjeta Y es una lista, una fresca de mucho cuidado Me está faltando el respeto Cuidado No, y dice que no sé qué, no sé cuánto Que me va a pegar una hostia Y no sé qué me ha dicho Oiga, porque estás mentiroso No, no, perdóneme Que no tiene... ¿Qué es mentira? ¿Ya a usted le falta el respeto? ¿Ya a usted le he dicho que le iba a pegar una hostia? Sí Dígalo y júrelo ¿No le he dicho eso? Usted me ha dicho que me iba a dar una hostia, sí ¿Por qué tiene que usted inventarse las cosas? No, yo no me estoy inventando nada, señora Eso sí con todo el mundo Mire, señora Eso sí con todo el mundo Me disculpa un segundito Yo atiendo directamente Yo le disculpo Pero yo a usted No le he faltado el respeto Usted no me tiene que faltar a mí Porque ante todo hay una educación Sí, y la educación usted no me la está demostrando Porque usted primeramente nos ha dicho Que no somos competentes Como compañía telefónica Claro, por la situación que me ha pasado Por la situación que me ha pasado Y usted se está poniendo un poquito fuerte Y un poquito gallita Porque está usted no con su marido Sino estará usted con su amante Porque se la ve usted Oiga, pero usted está viendo la cabeza Me está diciendo que voy a decir con mi marido Que estaré con mi amante Oiga, ¿qué está pasando, eh? No, no, yo no me estoy pasando, señora Me está diciendo que si estoy con mi amante Que si mi marido le he hecho un corno Porque no se pone al teléfono Usted yo creo que se está pasando Le ha dicho a una persona Que yo le he dicho Que le voy a pegar una hostia No sé qué No se confunda Usted me ha dicho Me ha dicho que me iba a pegar Una patada en los huevos Ha dicho ¿Qué está diciendo, señor? Y más vale que le dijera a usted A su marido Que está usted en su casa con el amante Pero lo que está diciendo usted O diga, ¿qué está pasando? No, yo no me paso Yo le digo la verdad Lo que pasa es que soy brujo Porque sé que está usted con el amante Y por eso está usted con tanto fuego Pero qué fuego Qué amante, por favor Que soy una madre de familia Que tengo dos hijos Y soy abuela Si quiere usted le digo los mensajes Que él manda a usted al amante Mire, lo tengo aquí en la pantalla Mire, estoy esperando en la cama Date prisa, me enfrio Oiga, usted está loco, ¿eh? Otro más, mire Date prisa Puede venir mi marido Está a punto de llegar Nos puede dar tiempo Nos queda media hora Usted se está equivocando de operador, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? De esta manera le voy a pasar un momentito Con mi responsable Porque yo con usted No quiero volver a hablar más Usted se está equivocando de operador, ¿eh? Le paso con mi responsable A ver si quiere usted decirle algo Cariño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Asqueroso Abuela, madre de familia Qué guano Monserrat Cariño, que escucho, Betito Que te llama de parte tu marido Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial Que te estamos Que te estamos gastando un otro Ay, qué fiesta, qué mardao Bueno, Monserrat Gracias Feliz año nuevo Y un besote muy grande a los dos Gracias Un besito a los dos Chao Cada mañana En Cadena Dial